El salto de la novia, los 50 caños y los chorradores de Jerica en todo su esplendor. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha procedido a soltar el agua del envase del regajo tras las últimas lluvias. En principio, el caudal máximo previsible de salida de la presa se estima en 15 metros cúbicos por segundo, lo cual no debe entrañar peligro, pero sí guardar las precauciones oportunas en sus inmediaciones. Las lluvias de estos días y la suelta del caudal nos dejan imágenes como estas. El salto de la novia en Navajas en su máximo esplendor, donde han caído 78 litros por metros cuadrados. El río Palancia, a su paso por la población de Navajas, o ya en la localidad de Segorbe, a su paso por los 50 caños, o en la fuente de la Teja, donde el agua ha pasado por encima del puente. Lo mismo sucede en el municipio de Jerica, donde los chorradores bajan con más fuerza que nunca, aunque parece que la lluvia nos da un respiro y vuelve a salir el sol.